Buenos días, agradecer al CIO el ciclo de conferencias por el décimo aniversario y he querido traer a Virgilio. Virgilio es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Virgilio, yo lo conocí hace mucho, mucho tiempo, cuando estábamos los dos en nuestra época de becarios, tiempo A. Cuando yo tenía pelo. Sí, tiempo A. Vale. Bueno, Virgilio ha escrito varios paquetes en R. Virgilio es defensor del R. Y, bueno, además tiene un libro, un libro de la editorial Springer, Spatial Statistics, que lleva por su segunda edición. Es uno de los libros más vendidos en el UCDR este de Springer. Tiene diversos artículos de gran impacto y últimamente está trabajando con el Javarrue, está trabajando con Vivan, está trabajando con el INLA, R-INLA. R-INLA es la forma en la que mucha gente está viendo de forma rápida resultados en estadística espacial valenciana. ¿Vale? Bueno, pues ahora Virgilio nos contará algo más sobre el Spatial Data Analysis with R-INLA o in some extensions. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, gracias por invitarme. La verdad es que cuando os he dicho a todos mis amigos que me van a Alicante, dicen que ya de vacaciones, ¿no? Digo, no, no, que me voy a dar una charla que me han invitado. O sea que, nada, que es un placer venir aquí. Y nada, gracias por la invitación. Lo que voy a presentar es un trabajo que estamos haciendo con Roger Vivan y Javarrue sobre, bueno, pues lo que comentaba Xavi del INLA y del paquete R-INLA y, bueno, y algunas extensiones en las que estamos trabajando, sobre todo para ajustar modelos que no están implementados. Pero, bueno, entonces hay una parte ahí de desarrollo todológico que también os voy a contar y luego veremos algunos ejemplos. Entonces, la estructura de la charla es más o menos esta que tenéis aquí. Voy a introducir un poco los modelos espaciales con los que nosotros trabajamos, pues así de manera general, como en el fondo son modelos mixtos. Luego comentaré las particularidades de los modelos de econometría espacial, porque parece que, bueno, pues que los estadísticos fueron por uno los y los econometristas por otro. Luego hablaré del INLA, del Integrated Nested Laplace Approximation, que es la metodología que estamos usando y, bueno, y del paquete R-INLA, que, bueno, que permite utilizar esta metodología desde R. Y luego veremos algunas extensiones, ¿de acuerdo? De, bueno, de INLA y de R-INLA para, bueno, pues para ajustar otros modelos que no están implementados. Y luego mostraría al final algunos ejemplos de algo que estamos haciendo con MCMC y INLA. En principio, INLA surgió para no tener que hacer MCMC, pero, bueno, combinándolos salen cosas bastante curiosas y bastante interesantes. Y que yo creo que le dan todavía más flexibilidad al INLA. Bueno, entonces, los modelos con los que nosotros trabajamos en estadística espacial, pues son modelos en, o en el caso de los, bueno, hay distintos tipos de datos con los que trabajamos. En los que me voy a centrar son datos agregados y, bueno, y en estos datos, aquí, pues lo que tenemos son una serie de divisiones administrativas. En este caso, pues serían, esto es la zona de Boston, en Estados Unidos, y estos creo que son distritos censales. Y lo que tenemos es, pues que para cada región de estas administrativas, pues ahí tenemos una serie de variables. Nosotros en este ejemplo vamos a ver la mediana de los precios de las viviendas, ¿de acuerdo? En cada uno de esos distritos censales. Pero, bueno, puede haber otro tipo de datos, como puede ser la mortalidad, población, número de personas desempleadas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, normalmente existe cierta dependencia espacial, pues si pensamos, por ejemplo, en el precio de la vivienda, en las zonas del centro de las ciudades, la vivienda suele ser más cara. Entonces, sí que ocurre, pues que si dos áreas son vecinas, pues los valores de la variable que estamos midiendo van a estar correlacionados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en este tipo de datos, que se llaman datos en retícula o lattice data o datos agregados, lo que tenemos son, pues una serie de variables que medimos, en las n áreas, ¿de acuerdo? Y, bueno, esto en principio tiene una distribución multivariante, ¿de acuerdo? Y, digamos, que también vamos a necesitar lo que se conoce como matriz de adyacencia, que vamos a notar aquí por W, que lo que nos va a definir son las dependencias entre vecinos, ¿no? Nos va a dar, el paso de una matriz, normalmente binaria, de ceros y unos, con uno, pues en la fila IJ, si las regiones IJ son vecinas. Entonces, una manera de representar esta matriz de adyacencia, por ejemplo, con este grafo. Entonces, estos son condados en Carolina del Norte, fijaos que, bueno, que, pues en esta región, pues aparece con un, con una enlazada con todas las que, con las que comparte una frontera y eso lo que, bueno, pues lo podemos representar como una matriz binaria de ceros y unos. Muchas veces, esta matriz de adyacencia se representa con matrices dispersas, porque, bueno, pues como realmente, pues tendríamos 100 al cuadrado, en principio, en este caso, posibles enlaces, pero como muchos de esos enlaces no existen, pues al final tenemos muchos ceros en la matriz y lo que ocurre es que no hace falta utilizar matrices densas. Entonces, a la hora de modelizar estos datos agregados, lo podemos ver como un modelo de regresión, lo que ocurre es que, bueno, las respuestas van a estar correlacionadas por esa dependencia espacial. Entonces, lo que vamos a intentar es, bueno, pues en principio, establecer un modelo de regresión de las variables de respuesta sobre una serie de co-variables, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también queremos, de alguna manera, tener en cuenta cierta estructura espacial. Y entonces, digamos que, de manera más genérica, vamos a tener modelos lineales generalizados con efectos aleatorios, con estructura espacial, y luego también vamos a ver los modelos de econometría espacial, que de alguna manera, ya digo, surgieron de manera paralela, pero que en el fondo también no se pueden ver como un caso más o menos de GLM, ¿vale? Y bueno, entonces, al final lo que vamos a acabar es con un GLM con efectos aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, la manera genérica con la que vamos a trabajar, o la manera genérica de formular un modelo mixto es la siguiente, aquí tendríamos el vector de variable de respuesta, que depende de una parte fija y una parte aleatoria, y luego un error, ¿vale? Que suponemos que es independiente. La parte fija la viene modelizada por una serie de covariables, ¿vale? En el caso de la vivienda, por ejemplo, del ejemplo de la vivienda en Boston, pues tenemos índice de crimen, contaminación en el distrito ascensal y otras. Y esto nos representaría la parte aleatoria del modelo, los efectos aleatorios, ¿de acuerdo? La matriz Z muchas veces se omite, pero si tenemos una estructura en los efectos aleatorios, se puede utilizar la matriz Z para modelizarla, y U, que sería lo que vendría a ser el efecto aleatorio en sí, pues se modeliza comúnmente como una normal multivariante, con una media de cero, y con una matriz de varianzas-covarianzas, ¿de acuerdo? Que va a depender de la estructura que tengamos. Nosotros lo que queremos es, a la hora de modelizar este efecto aleatorio, introducir cierta dependencia espacial, ¿de acuerdo? De manera que esta matriz de aquí va a estar definida, pues de una manera o de varias maneras, que vamos a ver ahora, de manera que eso, que tengamos un efecto aleatorio que esté correlacionado entre áreas vecinas o áreas entre las áreas de dependencia espacial, ¿de acuerdo? Esto en principio sería para el modelo de datos gaussianos, pero introduciendo la función de enlace apropiada y demás, pues tendríamos, o se puede extender a modelos lineales generalizados con efectos aleatorios, ¿vale? Esto digamos que serían los modelos lineales generalizados mixtos. En econometría espacial, ¿de acuerdo? La manera de modelizar la dependencia espacial es un poco más explícita, ¿de acuerdo? Entonces parece que ser que los econometristas querían que en la ecuación ya apareciese claro que había cierta dependencia espacial. Aquí en el caso anterior, la dependencia espacial va modelizada aquí, ¿de acuerdo? Puede haber covariables que tengan dependencia espacial, ¿de acuerdo? Porque esas covariables ya tengan dependencia espacial, pero en principio la dependencia espacial iría modelizada aquí en el efecto aleatorio, ¿vale? En el caso de los modelos estos de econometría espacial, son modelos autorregresivos, de manera que, pues en el caso, por ejemplo, de respuesta gaussiana tendríamos que la respuesta depende de un vector de covariables y un error. Y el error sí que, digamos, que depende también de sí mismo, ¿de acuerdo? A través de una matriz de adyacencia, W, y un índice de autocorrelación espacial, Rho. De manera que sí, si está, bueno, más un cierto error aquí que sería independiente, pero digamos que el error que aparece en este término estaría autocorrelacionado con, y, bueno, pues depende de estos dos parámetros. W es la matriz que decíamos antes. Entonces, en estos modelos, en vez de coger una matriz binaria, se suele coger una matriz que tiene, bueno, que tiene filas que suman 1, ¿de acuerdo? Entonces se hace por, bueno, pues porque tiene ciertas propiedades que hacen, por ejemplo, que el Rho tenga como valor máximo 1, y, bueno, y normalmente queden entre menos 1 y 1, que entonces Rho se puede interpretar como un índice de autocorrelación, más o menos, y, bueno, entonces es interesante. Entonces, esto se puede reescribir de esta manera, que sería, pues, una variable de respuesta que es igual a una serie de covariables, más un error, y el error, pues, digamos que tiene esta estructura, ¿vale? Esto es lo que se conoce como una estructura SAR, y este modelo que os he puesto aquí, pues es el modelo que vamos a llamar SEM, que es el Simultaneous Autoregressive Model. Este es un modelo donde, digamos, la dependencia espacial está en el término del error, ¿de acuerdo? Otro modelo que también se utiliza mucho, que yo creo que modeliza también de manera explícita la correlación espacial es el siguiente. Lo que tenemos es que la variable de respuesta depende de sí misma, pues eso, a través de un índice de autocorrelación espacial y esa matriz de adyacencia, ¿vale? Entonces, bueno, depende de sí misma en ese sentido y luego, pues, tiene una serie de covariables y de un cierto término de error, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que si despejamos de aquí la Y, nos queda una cosa de este tipo, ¿no? Que es, pues, una especie de modelo lineal parecido al anterior, el término del error, pues, tiene la misma estructura que antes, lo que pasa es que el vector de covariables ya va multiplicado por esto, y entonces hace que el software típico para ajustar GLM no nos sirva, ¿por qué? Pues porque tenemos este término y además este término no es una cosa que sea fija, sino que depende de uno de los parámetros del modelo, ¿vale? Entonces, se complica, dime. ¿Pero la matriz W has dicho que es una especie de matriz adyacente? Sí, esto normalmente... ¿No es que por filas tiene que sumar uno? Sí, entonces, se puede coger ceros o unos, lo que pasa es que ahí, si la cogemos estandarizada por filas, de manera que sumen uno, el Rho tiene como valor máximo uno y el valor mínimo creo que es uno partido por el mínimo valor propio, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que nos quedan, lo de coger los estandarizados por filas es porque nos queda Rho en un intervalo ajustado. Sí, pero la diferencia es que la ciencia sea mayor que cero, es decir, en W2, porque me han dicho que... No, lo que se suele hacer es, empezaríamos con esta matriz adyacencia que sería binaria, y luego cogeríamos las filas y las estandarizamos, ¿vale? No, digamos que sí que habría un paso propio aquí de coger una matriz binaria y luego para eso hacer que las filas sumen uno, ¿vale? Entonces, de hecho, bueno, no lo he dicho, pero eso lo que hace es que al final W por Y sea el valor, por ejemplo, si multiplicamos esto por esto, lo que tenemos es para cada celda, o para cada área, la media de esta variable en los vecinos, ¿no? Y luego eso va multiplicado por Rho, ¿vale? Para dar un poco una idea de la dependencia espacial. Luego tenemos otro modelo, bueno, este es el Space and Lag model, que es el segundo modelo de cronometría espacial que voy a comentar. Ahora, el tercer modelo es el modelo espacial de Durbin, que es exactamente igual que el anterior, lo que ocurre es que tenemos... Ups... Me equivoco de botón. Vale. Entonces, aquí lo que tenemos es exactamente el mismo modelo que antes, pero con un nuevo término, que son las covariables, pero multiplicadas por la matriz de adyacencia. Si la matriz de... Entonces, esto lo que hace es que cogería para cada región pues el promedio de las covariables, ¿de acuerdo? El promedio de las covariables, bueno, y multiplicadas por un coeficiente. Entonces, sería otra manera de introducir una estructura espacial ahí en la parte fija del modelo. ¿De acuerdo? Entonces, este realmente se puede reescribir como el anterior, de esta manera, pues si cogemos... Creamos una matriz con las covariables y las covariables multiplicadas por W, cogemos un vector que nos junte los dos tipos de coeficientes y luego, pues el término del error. Entonces, esto realmente es un modelo muy parecido al anterior y ocurre lo mismo. La parte fija del modelo viene multiplicada por este término de aquí que hace que se nos complique todo. Luego, bueno, pues el error. Tiene también esta estructura SAR que, bueno, que esto tampoco está implementado en todos los paquetes para ajustar GLM. Entonces, bueno. Y luego, pues eso. Normalmente, cuando queremos ajustar... Me he vuelto a equivocar. A ver, cuando queremos ajustar un modelo, pues normalmente muchos efectos fijos se supone que esta parte... Bueno, muchos software asumen que esta parte de la matriz de los efectos aleatorios es fija y que solamente tiene que estimar, pues la varianza está de aquí. Pero bueno, entonces eso complica todavía un poco más. Bueno. Entonces, hemos visto que aquí esto lo podemos ver como una especie de modelo lineal mixto. ¿De acuerdo? Con la sabiduría de que aquí tenemos este término que tenemos que estimar, pero bueno, que esto lo podemos ver como una especie de efectos aleatorios de acuerdo con esta estructura particular. Otras maneras de medir esa dependencia espacial son las que tenéis aquí. Este es el modelo SAR, que es el que hemos visto ahora, ¿no? Pero también podemos... Está el modelo CAR que tiene esta estructura de aquí que viene de, bueno, viene de, pues eso, de otro tipo de modelos. Pero fijaos que también es una manera de incluir una estructura de la matriz esa de varianzas y covarianzas donde tenemos una adyacencia espacial. En este caso sí que se suele coger binaria y una autocorrelación espacial. Entonces, si esto es cero, la autocorrelación espacial es cero, no hay dependencia. Si es distinto de cero, pues hay algún tipo de dependencia. Otro tipo de estructura que podemos tener es esta de aquí, donde lo que tenemos es, pues una función que, de manera que, bueno, que nos da un valor que es grande si dos regiones están cerca y es más pequeña si están más alejadas. ¿De acuerdo? Es una exponencial que decae y entonces, bueno, también se utiliza. Y luego también tenemos una mixtura de matrices, que este es el modelo de LERUS, que comentaré después, donde tenemos una especie de mixtura entre una matriz identidad que indicaría que no hay dependencia espacial y una matriz M que nos mide cierta dependencia espacial. ¿Vale? Eso luego lo volvemos a ver. Entonces, tenemos aquí una especie de mixtura de matrices donde hay un parámetro lambda que nos controla, pues el nivel de dependencia espacial. ¿De acuerdo? Que es también interesante. Ya digo, ese modelo lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora. Bueno. Entonces, estos son un poco los modelos con los que queríamos trabajar. La idea de utilizar INLA surgió porque, bueno, a Roger lo invitaron a escribir un capítulo de un libro sobre econometría espaciales y él quería escribir algo de econometría espacial, me dijo, oye, ¿lo podemos hacer con INLA? Yo dije, pues sí, claro. Y luego, bueno, nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta de que estos modelos hace un año y medio, dos años, o igual algo más, no se podían ajustar con INLA. Entonces, tuvimos que reescribir otra cosa y nos pusimos a ir pensando, pues, bueno, sacamos algunas de las cosas que os voy a contar ahora. Bueno, la inferencia que vamos a hacer es inferencia bayesiana, ¿de acuerdo? Y, bueno, me imagino que será familiar a muchos. Entonces, lo que queremos en el fondo es que tenemos los parámetros del modelo, que es esa autocorrelación espacial o esa varianza y lo que hacemos es, bueno, pues, queremos, el objetivo es construir, pues, la distribución a posteriori que viene a ser, pues, la distribución de mis parámetros dados los datos que yo observo. Que utilizando la regla de Bayes es, pues, la verosimilitud de mi modelo por una serie de información previa que yo pondré sobre mis parámetros y luego, bueno, tenemos aquí esto de aquí que es la probabilidad de los datos, pero, bueno, esto es una constante que normalmente no se calcula y se omite. Entonces, bueno, a la hora de hacer inferencia bayesiana la verosimilitud del modelo está clara y, bueno, y las previas, pues, cogeríamos previas que fuesen, pues, más o menos razonables. Entonces, lo que se suele hacer en este tipo de inferencia es, pues, ajustar o obtener estas distribuciones a posteriori por simulación, ¿de acuerdo? Pues, con método de Monte Carlo y lo que obtenemos es una distribución de, digamos, a posteriori, pero de todos los parámetros a la vez. Tendríamos una distribución multivariante pero de una dimensión bastante grande. Entonces, por ejemplo, si tenemos 100 regiones y tenemos un efecto aleatorio espacial, pues, tendríamos el orden de una distribución multivariante de 100, 100 y pico, digamos, variables. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues, eso nos daría MCMC con, bueno, con algunos problemas que podríamos tener, pues, dependiendo del número de simulaciones que hagamos, etcétera. Pero, bueno, digamos que estos métodos de Monte Carlo son los que se han utilizado en los últimos 20 o 30 años. Lo que ocurre es que muchas veces no necesitamos la distribución conjunta posteriori. ¿De acuerdo? Muchas veces nos sirve con obtener, pues, simplemente la distribución marginal de cada variable por separado. Por ejemplo, si queremos dar una medida de los valores ajustados de los precios de la vivienda en cada región, contener la distribución marginal de esa variable para cada región nos sirve. No hace falta que midamos correlaciones y, digamos, que eso es un poco en lo que se centra el INLA. ¿De acuerdo? INLA, en lugar de coger e intentar estimar la posterior conjunta, lo que dice, bueno, voy a coger la marginal de cada variable por separado de lo que serían, pues, los parámetros del modelo y voy a trabajar con eso. Perdemos información, pues, porque si luego queremos, por ejemplo, calcular la distribución conjunta de dos variables a posteriori, no la podemos hacer. ¿Vale? Porque tenemos inferencia marginal, pero muchas veces, ya digo, eso es lo único que nos interesa. Bueno, entonces, Rui y sus coautores en el 2009 publicaron un artículo donde lo que hacen es un poco describir un nuevo método, que es este del Integrated Nested Laplace Approximation, que lo que hace es, bueno, para construir una aproximación a las marginales a posteriori en un caso muy concreto, pero es un caso, bueno, muy concreto, pero que es muy flexible a la vez. Entonces, ellos asumen que la verosimitud del modelo se puede escribir de esta manera, ¿no? Pues que tenemos un vector Y de valores observados y luego un vector X de efectos latentes, que puede ser covariables, efectos aleatorios, y un vector Z que serían hiperparámetros. ¿De acuerdo? De manera que, pues, los efectos latentes que tenemos aquí van a depender de los hiperparámetros. Pero, bueno, la verosimilitud del modelo suponemos que se puede, bueno, que se puede escribir de esta manera, ¿no? Que se puede expresar como el producto, pues, de cada una de las observaciones por separado, dadas los efectos latentes y esos hiperparámetros, ¿vale? Entonces, ellos dicen, bueno, que el principio, el efecto latente este en el que condicionamos aquí sería el predictor lineal, ¿de acuerdo? Pues, dado el valor del predictor lineal, pues, y los hiperparámetros, pues, todas las observaciones van a ser independientes. ¿Qué ocurre con el predictor lineal? Que el predictor lineal puede ser, pues, una serie de, bueno, una intersección, más una parte fija que va a depender de unas covariables, más un término del error, y luego le vamos a poder incluir también otros términos mucho más flexibles, donde podemos incluir, pues, efectos no lineales, efectos aleatorios, etcétera, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la estadística espacial, nosotros nos va a interesar colocar aquí algo con estructura espacial, ¿de acuerdo? Si tenemos un modelo temporal, pues, aquí podemos colocar un efecto temporal o un efecto espaciotemporal, o cualquier otra cosa que nos interese, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces, sobre los efectos latentes ellos asumen que se pueden expresar como un marco aleatorio, un Gaussian marco random field, vamos a hablar en castellano, y entonces, esto en el fondo lo que dice es que los efectos latentes van a tener una distribución gaussiana multivariante, pero con una matriz de varianzas covarianzas, bueno, una precisión, una matriz de precisión que va a ser muy poco densa, va a ser, entonces, eso tiene muchas ventajas a nivel computacional, ¿de acuerdo? Es decir, como la matriz de varianza, como la precisión de este modelo de la Gaussian va a ser muy dispersa, pues, podemos utilizar métodos computacionales bastante eficientes, ¿de acuerdo? y eso nos va a permitir pues trabajar con mayor rapidez. Entonces, si escribimos el modelo conjunto, es decir, en el fondo lo que yo quiero es estimar, o si yo escribiese la distribución conjunta de efectos latentes, que ya digo, aquí van efectos aleatorios, coeficientes de las covariables, etcétera, y los hiperparámetros, pues, tendríamos, esto que sería la verosimilitud, ¿vale? Y esto sería, pues, la distribución de los efectos latentes dados los hiperparámetros por la distribución de los hiperparámetros, ¿de acuerdo? Esto sale directamente de aplicar el teorema de Valles y si, digamos, si reescribimos esto o si sacamos de aquí la distribución esta, que ya sabemos que es un marco, un campo aleatorio marco-viano-gaussiano, tendríamos esto de aquí, ¿vale? Es decir, esto sería, esta parte de aquí vendría a ser de todo esto, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, lo podríamos expresar de esta manera, ¿vale? Bueno, yo creo que hay ahí una errata, no, no, está bien, está bien, ¿vale? Entonces, digamos que al final cuando, la función con la que vamos a trabajar es esta de aquí. Las previas van a depender de los parámetros que tengamos, pero bueno, pues serán distribuciones bocasma o gaussianas, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, la parte de la verosimilitud la metemos aquí dentro de la exponencial, pues como un logaritmo de la suma, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues esto, ya digo, esta matriz es dispersa, estos son n términos, el número de variables que tenemos, y entonces, bueno, computacionalmente esto tiene bastantes ventajas, ¿vale? Y bueno, simplemente, ya digo, ellos se centran en las marginales, ¿vale? Esto sería la forma de la distribución posterior y de la conjunta de efectos latentes e hiperparámetros, pero realmente ellos solamente estiman las marginales, esto es decir, si yo quiero estimar la marginal para un efecto aleatorio, por ejemplo, pues lo que tendría que hacer sería calcular esta integral, si yo quiero calcular la distribución de un parámetro, de un hiperparámetro, pues tendría que integrar sobre el resto de hiperparámetros, entonces, bueno, ellos construyen una aproximación numérica donde empiezan con una aproximación muy sencilla a la distribución de los hiperparámetros, ¿de acuerdo? y luego, para calcular la marginal de los efectos latentes utilizan una aproximación de este tipo, ¿de acuerdo? que esto sería una integral y ellos la aproximan de esta manera, ¿de acuerdo? esto sería la aproximación que hemos cogido antes para los hiperparámetros, para la posterior de los hiperparámetros, esta parte de aquí también la aproximan utilizando un modelo gaussion o la aproximación de Laplace y, bueno, y esto sería simplemente una integración numérica de todo eso, ¿vale? sobre un conjunto de puntos, ¿no? y esto sería los pesos que se asignan a cada punto de esa integración numérica y ya está, ¿vale? entonces, en el fondo, simplemente para remarcarlo, lo que vamos a tener es una aproximación bastante buena a las marginales de los efectos latentes y de los hiperparámetros, ¿vale? Bueno, entonces, el problema, bueno, todo esto viene implementado en el paquete de reinla, que es, bueno, ahí tenéis el enlace donde lo podéis descargar y la manera de trabajar es muy parecida a la, a cómo se trabaja con la función glm, en la función glm tenemos una fórmula que nos define, pues toda la parte del modelo, en esa fórmula, en el glm solamente tenemos parte fija, pero con inla podemos poner también, definir los efectos aleatorios, entonces, si, por ejemplo, queremos cambiar la verosimilitud del modelo, pues tenemos el parámetro family, que también se utiliza en glm, las previas también se pueden definir, en la fórmula que tenemos y también, pues los efectos latentes que vamos a tener, ¿vale? Y bueno, y el resultado cuando ajustemos el modelo, pues nos va a dar las marginales de los parámetros del modelo, la del proyector lineal y si queremos, por ejemplo, también combinaciones lineales de algunos de los parámetros del modelo, entonces, bueno, es bastante flexible. Y luego, además, pues tenemos algunas herramientas para manipular las marginales, es decir, si yo quiero, por ejemplo, calcular el logaritmo de uno de los parámetros del modelo o la distribución más a posteriori del logaritmo de uno de los parámetros del modelo, pues hay funciones ahí para calcularlo. Y bueno, y luego pues también calcula cosas como la verosimilitud marginal que vamos a usar luego, el DIC y alguna otra cosa para ver si los modelos son buenos o no. aquí tenéis un ejemplo de algunos efectos aleatorios que vienen implementados, tampoco bueno, entonces, estos serían propiamente espaciales, pues el modelo de VESAR o algunos que se utilizan mucho y luego tenemos algunos mucho más genéricos como por ejemplo un modelo autoregresivo de orden 1 o de orden P o efectos independientes, pues también tiene algo de de modelos de MESOM y alguna cosilla más, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, si conocemos la estructura de la matriz de varianzas o varianzas de manera exacta, entre comillas, pues también lo podemos utilizar, ¿de acuerdo? A la hora de definir nuestros modelos. Entonces, bueno, aquí no aparece ninguno de los modelos que comentaba antes de econometría espacial, entonces lo que tuvimos que hacer es un poco apañar para poder ajustar esos modelos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos a trabajar con esto, ninguno de los tres modelos que he comentado antes estaban implementados, o sea, no nos faltaba un efecto aleatorio que implementase justo el modelo SAR ese que teníamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que se nos ocurrió y que aparece ahí en el artículo 2014 de la revista Especial Statistics fue que, bueno, que los modelos se parecen bastante a un modelo, a un GLM típico, ¿no? Lo único es que teníamos ahí ese término que os he comentado antes en el proyecto lineal que nos estorbaba. Me voy para atrás si a lo que me refiero es, por ejemplo, en este caso esto es más o menos un modelo típico de efectos aleatorios, salvo porque esta parte tiene un parámetro que queremos estimar y aquí también tenemos un parámetro que queremos estimar además de las varianzas, pero si el ROF fuese fijo, esto sería pues una parte fija al uso, pues serían las covariables multiplicadas por esta matriz, pero eso no es ningún problema, y aquí tendríamos también un efecto aleatorio más o menos al uso, es un sigma cuadrado multiplicando una matriz conocida, ¿de acuerdo? Entonces, si fijásemos el ROF tendríamos un modelo que podríamos ajustar pues con, por ejemplo, con este modelo que aparece aquí, con este que se llama el generic cero, ¿de acuerdo? El generic cero nos estima, tenemos un efecto aleatorio gaussiano que sería el sigma cuadrado, esto de aquí, y multiplicado por una matriz conocida, aquí estaría el RO y todo eso, pero en principio ese modelo con el ROF lo podríamos ajustar con INLA. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue yo podría fijar el RO para distintos valores, como el RO sabemos que está agotado por lo que comentaba antes porque las filas suman uno, entonces, en ese caso tenemos unas cotas para RO y RO tiene que estar en un intervalo que normalmente va desde el menos uno al uno, más o menos, y entonces lo que decidimos, bueno, pues cogemos un montón de valores de RO en ese intervalo, ajustamos, lo fijamos y ajustamos un modelo con el RO fijo o con muchos modelos con el RO fijo y entonces ya tendríamos algo. Lo que tendríamos en ese caso serían estas distribuciones de aquí, es decir, para cada modelo con un valor de RO fijado vamos a tener una serie de marginales, entonces, yo podría decir, bueno, si no tengo ganas de trabajar mucho puedo coger la verosimilitud marginal que me la da el INLA, ¿de acuerdo? que sería pues la probabilidad de los datos para ese valor de RO y entonces me quedo con el que tenga eso más alto y ya está, pero digamos que eso no es muy bayesiano, ¿de acuerdo? entonces, lo que hicimos fue decir ¿por qué no combinamos todos esos modelos? yo tengo un montón de modelos para distintos valores de RO, ¿de acuerdo? para cada modelo yo tengo esto de aquí, la verosimilitud marginal lo que pasa es que está condicionado en el valor de RO que yo he puesto, claro está, entonces, ¿puedo combinar yo todo eso de alguna manera para ajustar un modelo donde ya no esté condicionando en RO? bueno, pues eso se puede hacer y lo que hicimos fue pues el promedio este de modelos bayesianos donde al final lo que, bueno, hacemos dos cosas, la distribución de RO de este parámetro utilizando el teorema de Bayes viene dada por esto, ¿de acuerdo? esto sería esta parte sería la verosimilitud marginal de cada modelo para cada valor de RO y esto sería pues el valor de la previa para ese valor de RO entonces, en teoría lo que podemos hacer para todos los modelos es, bueno, primero elegir la previa que queremos y para cada valor de RO multiplicar pues esa verosimilitud marginal por el valor de la previa para ese valor de RO y luego pues nos daría una curva, reescalamos esa curva para que integre uno y ya tendríamos la distribución marginal de RO ¿vale? y ¿cómo ajustaríamos o cómo calcularíamos la marginal para el resto de parámetros? bueno, pues lo que haríamos es sabemos que esto lo podemos escribir de esta manera también es decir, si yo quiero calcular la marginal de un parámetro o de un hiperparámetro pues yo lo puedo escribir así yo podría escribir la conjunta con RO integrar sobre RO o reescribirlo de esta manera si os fijáis esto es una integral pero que podemos aproximar de manera numérica cogiendo esto que sería la marginal para un valor de RO y esto sería pues la marginal de RO que he calculado antes entonces en el fondo lo que tenemos es bueno, llevamos una expresión de este tipo ¿vale? pues esto discretizaríamos el intervalo donde queremos integrar RO le asignaríamos un peso a cada valor de RO y lo que tendríamos es una cosa como esta tendríamos una suma ponderada de las marginales que he obtenido de cada uno de los modelos para esos efectos latentes o hiperparámetros multiplicados por unos pesos y estos pesos van a depender de la verosimilitud marginal que yo tengo ¿vale? de manera que modelos que tengan una verosimilitud marginal muy alta van a tener más peso a la hora de calcular esto de aquí o de aproximar esto de aquí que otros que no ¿de acuerdo? entonces de alguna manera lo que hacemos es utilizar INLA para ajustar muchos modelos que son casi el que queremos y luego combinarlos ¿de acuerdo? entonces bueno el ejemplo que vamos a ver es el que os decía antes de precios de casas en Boston aquí lo que tenemos es en cada en cada distrito central lo que tenemos es la media de los precios de casas que están ocupadas por sus propietarios ¿de acuerdo? luego tenemos una serie de de covariables que también incluimos en el modelo y lo que queremos incluir en el predictor lineal es una parte fija basada en las covariables efectos aleatorios espaciales que no vamos a utilizar de momento los que he comentado antes sino vamos a utilizar el modelo de Leroux ¿de acuerdo? y bueno y luego un término del error el modelo de Leroux es este que os decía que la estructura del efecto aleatorio es una mixtura entre una matriz diagonal de manera que bueno que si el lambda es 1 pues sería una mixtura entre una matriz diagonal y una matriz con estructura espacial ¿de acuerdo? una matriz que representa un efecto aleatorio con estructura espacial entonces lambda nos controla si damos más peso a la matriz que representa una situación donde los valores entre las regiones son independientes unos de otros o si damos más peso a una situación donde sí que asumimos cierta correlación espacial entre las regiones ¿vale? entonces bueno ya digo esto tampoco está implementado en principio en INLA y lo que ocurre es lo siguiente si yo fijo el valor de lambda también tengo una estructura conocida aquí entonces en lugar de aplicar los modelos de cronometría espacial vamos a utilizar este ¿de acuerdo? bueno es porque también es un poco más es un poco complejo en el sentido de que tenemos aquí esta mistura y es lo mismo en lugar de como lambda está acotado entre 0 y 1 pues cogeríamos un montón de valores de lambda fijaríamos ese valor de lambda y ajustaríamos un montón de modelos y luego los promediaríamos ¿vale? entonces bueno la manera en la que esto se hace con R es la siguiente esto nos daría un intervalo entre 0,8 y 0,99 con 20 valores de lambda que son porque vimos que por debajo de 0,8 bueno el valor de lambda tiene una probabilidad muy pequeña entonces no lo decimos esta es la parte fija del modelo y lo que hemos hecho ha sido ajustar pues para cada valor de lambda ajustaríamos un modelo ajustaríamos 20 modelos pero eso se puede hacer en paralelo entonces eso es muy rápido y entonces para cada valor de lambda ajustaríamos un modelo y luego los combinaríamos todos dando pues la lista de modelos que hemos generado los valores de lambda y luego la previa para lambda la previa le ponemos un valor 0 porque es el logaritmo de la previa entonces bueno pues para que suponga que todos los valores de lambda son a priori igualmente probables entonces esto es el resultado que obtuvimos utilizando este promedio de modelos bayesianos esto es una comparativa entre los valores obtenidos por MCMC y con nuestro enfoque de bueno los valores de los valores ajustados ¿de acuerdo? entonces más o menos utilizando MCMC que se supone que es exacto y lo que hemos hecho nosotros pues obtenemos valores muy parecidos de los valores ajustados y esta sería la distribución a posteriori de la precisión de los efectos aleatorios esta sería la precisión del término del error y esto sería la marginal del parámetro lambda que más o menos aquí aquí se bueno más o menos cuadra ¿vale? esta sí que esta sí que se recogen con 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 bastante con bastante precisión pero bueno aquí hay un sí que hay un poquito más de error pero bueno más o menos está está donde tiene que estar ¿de acuerdo? entonces bueno esto es una manera ya digo de un modelo que no está implementado en INLA pues de una manera bastante razonable utilizando todo técnicas bayesianas pues ajustarlo ¿vale? dime ¿y cuánto ganáis pues si la comparación del MC el MCMC y el INLA es ¿sale petente? ¿cuánto ganáis usando el MCMC? el MCMC creo que era un pelín más lento lo que ocurre es que este es un modelo sencillo y de hecho luego hablando con gente sí que se podría con uno de los efectos que tienes reparametrizándolo de una manera sí que se puede ajustar lo que ocurre es que modelos más complejos pues a lo mejor no puedes hacer MCMC porque en MCMC lo hemos hecho con un paquete que ya está en R entonces si tú tienes que escribirte tu algoritmo MCMC de cero yo creo que sí que tiene sentido utilizar algo como esto porque en el fondo lo que tenemos es pues un intervalo de valores luego tenemos una función que nos coge esos valores lo fija y nos ajusta al modelo con INLA y luego lo ponemos todo junto con esta función de aquí entonces yo creo que son más sencillos que tener que empezar a hacer por ejemplo un JIP sampling o una cosa de esas entonces más flexibilidad porque lo que haces es definir la estructura del proyecto lineal y entonces la idea es si aquí fijamos solamente un parámetro pero si tú tienes un modelo que no puedes ajustar con INLA pero que fijando uno o dos parámetros ya digamos que te deja ajustarlo con INLA lo puedes la idea es esa es decir bueno pues fijarlos te construyes tu vector de parámetros que quieres fijar se los enchufas a esta función que te ajustan los modelos esos condicionales con el INLA y luego haces el promedio la ventaja de esto es que lo puedes hacer en paralelo es decir que si tienes que ajustar mil modelos y tienes mil nodos te tarda lo mismo o sea te tarda que ajustar un modelo entonces yo esto de hecho lo ajustaba en el cluster de la universidad y normalmente para estos ejemplos con 20-30 modelos ya iba bien entonces digamos que la ventaja es esa igual con este modelo no porque pues es un modelo bastante conocido pero si tú quieres probar algo con una estructura compleja donde estás probando una cosa que nadie ha hecho yo creo que en ese sentido sí que sí que sí que es más flexible porque bueno pues porque te da más te da más manga pero bueno si para modelos por ejemplo este está está aquí lo puedes hacer seguramente con el WinBus hay un montón de software ya que te lo hace pero digamos que bueno para comparar es una cosa sencilla lo que hice fue probar un poco a ver dónde lo que hice fue primero por el entre 0 y 1 con a lo mejor pues con 20 valores y que veíamos que todas las áreas que tenían mayor probabilidad estaban aquí luego por debajo de esto la probabilidad era tan pequeña que no merecía la pena ajustar modelos ahí entonces dije bueno pues si tenemos que ajustar 20 modelos pues los ejecuto en este intervalo pero sí que hay un trabajo previo de explorar el digamos el dónde está dónde estaba la moda de lambda y luego a partir de ahí que eso es otra cosa que se podría hacer pues a lo mejor maximizar la verosimilitud marginal para un valor de lambda y buscar un poquito antes para buscar más o menos la moda y luego pues construir a partir de eso digamos que eso es una cosa que se podría hacer pero bueno que esto un poco lo hemos cogido a ojo después de probar y de buscar dónde había dónde era razonable ajustar eso porque al final por debajo de 0,8 prácticamente la probabilidad comparada con esta era cero entonces no merecía no merecía la pena bueno pero depende del modelo sí, sí, claro, claro si yo cambio los datos bueno del modelo sí, si yo cambio los datos ya tendría que buscar ese intervalo probablemente no me sirva ¿vale? entonces bueno eso era con el modelo del ERU que era para ilustrar ese enfoque realmente en el artículo que os he comentado antes los modelos que utilizamos eran estos lo que pasa es que luego al final Javar decidió implementar un nuevo efecto latente que está disponible en el INLA que es este de aquí ¿vale? entonces eso es un efecto que podemos incluir en el predictor lineal en el predictor lineal podemos tener esto de aquí y luego más efectos si queremos incluir pues otras covariables fuera de esto pues también se podría incluir y entonces bueno tiene esta estructura que es la la parte esta que os he dicho que aparecía antes en el predictor lineal en el modelo SLM y esto de aquí ¿no? una matriz de covariables por un coeficiente más un error gaussiano entonces los modelos que os he mostrado antes se pueden reescribir utilizando esto de la siguiente manera el SEM lo que tiene es el término autoregresivo está solamente en el error entonces lo que hacemos es le ponemos las covariables a cero dejamos aquí un término del error y luego las covariables las sacamos fuera de ese término entonces tendríamos la suma de dos términos este que es en el efecto fijo de toda la vida y esto que sería pues el nuevo el nuevo efecto SLM del INLA poniendo cero en las covariables ¿de acuerdo? o eliminando este término y luego el SLM que sería pues digamos el modelo de econometría espacial clásico en el que tenemos pues que la respuesta depende de esto el término de aquí que multiplica las covariables y el error ¿vale? eso es un poco si tuviésemos el modelo de Durbin aquí lo que tendríamos es en vez de tener las covariables pues tendríamos las covariables y luego más columnas con W por las covariables la matriz de adecencia por las covariables pero en el fondo tiene la misma estructura ¿vale? entonces con este efecto aleatorio pues ya podemos ajustar esos modelos esos modelos con INLA en el caso en el caso del ejemplo de Boston bueno que es el mismo que os he comentado antes bueno esto era la matriz de adecencia que fijaos que es bastante dispersa igual lo tenía que haber colocado antes pero la manera en la que ajustamos el modelo con INLA es la siguiente aquí definimos los parámetros del efecto latente SLM fijaos le damos un rango para el Rho para el valor de Rho la matriz de adecencia la matriz de covariables que la definimos de una manera un poco extraña porque esto es como decir que hay una matriz sin datos ¿vale? bueno pero esto es para el término del error y luego pues le podemos decir con otro término qué previas queremos para los hiperparámetros ¿de acuerdo? como son la precisión y el dolor de Rho ¿vale? en la precisión bueno en la escala logarítmica le asignamos una log gamma y el Rho internamente se trabaja en la escala logit y bueno entonces le asignamos una logit beta que sería pues lo mismo que asignarle una beta una beta a Rho ¿vale? entonces Rho en principio está entre 0 y 1 internamente lo que pasa es que bueno ahora os comentaré otra cosa pero bueno eso es un poco de manera muy sencilla como yo me defino ese efecto latente pues matriz de adecencia y covariables y luego pues aquí definiría las previas para los para los los hiperparámetros y la manera en la que se lo ajustaríamos con Inla ¿de acuerdo? sería de esta sería así llamaríamos la función Inla esta sería la parte fija del modelo ¿vale? este es el modelo SEM y luego tendríamos aquí la parte de la parte de del efecto latente donde le defino pues matriz de adecencia covariables etcétera y los las previas de los hiperparámetros bueno y luego pues eso la matriz de datos que es una familia gaussiana que esto se podría cambiar y luego alguna cosa más pues para calcular para calcular el DIC y más términos si utilizamos si utilizamos el modelo SLM donde las covariables iban dentro del efecto latente fijaos le quitamos no tenemos covariables fuera de hecho le quitamos hasta la intersección y las covariables ahora vienen en esta matriz de aquí ¿vale? pero bueno es otra manera también muy sencilla de definir ese modelo y también pues una manera muy sencilla de ajustarlo lo que bueno si aquí en este dibujo tenemos los valores ajustados que bueno lo hemos pintado en un mapa pero esto de acuerdo aquí hemos hecho una comparativa entre INLA y modelos que vienen implementados en el paquete SPDEP que hacen máxima verosimilitud entonces más o menos tienen que salir valores parecidos de acuerdo fijaos que sí que la estimación es bastante parecida o sea que que bueno que la implementación que hay en el INLA de estos modelos es y bueno esto sería para el modelo de Durbin que también sale muy parecido ¿cuánto me queda? ya poco ¿no? bueno y entonces bueno y aquí tendríamos las marginales del defecto aleatorio espacial ¿vale? de la autocorrelación espacial que también se parece a lo que nos da máxima verosimilitud entonces bueno ya para acabar os voy a comentar un par de cosillas sobre cómo combinar MC-MC e INLA en el caso anterior lo que hacíamos era integrar los parámetros que nos molestaban por decirlo de alguna manera utilizando integración numérica también podríamos hacer pues MC-MC ¿vale? entonces lo que haríamos sería pues utilizar el el algoritmo de Metropolis-Hastings ¿de acuerdo? lo voy a comentar brevemente voy a ir directa de manera que en cada iteración del algoritmo de Metropolis-Hastings lo que hacemos es bueno pues generamos una propuesta de una propuesta ¿de acuerdo? y bueno y luego con una determinada que aceptamos una determinada probabilidad entonces la idea es de los parámetros que me molestan los voy a simular utilizando MC-MC voy a ajustar modelos condicionales en esos valores que he generado ¿de acuerdo? y luego pues con ese nuevo modelo que y entonces digamos que lo iré iterando entonces lo que la idea es utilizar MC-MC que está aquí utilizar MC-MC para simular los parámetros que me molestan y luego utilizar bueno ajustar con Inla modelos condicionando en esos valores de los parámetros que me molestan para obtener las marginales del resto de parámetros y luego pues hacer un promedio un promedio vaya y sena de esos parámetros ¿vale? voy a ir directamente a los ejemplos entonces hemos hecho esto y bueno hay tres ejemplos bueno para obtener la marginal con una variable con dos co-variables y bueno y una co-variable con valores ausentes entonces lo que os decía vamos a suponer que queremos que queremos obtener la marginal a posteriori de este coeficiente ¿de acuerdo? entonces lo que hacemos es imaginaos que esto es un parámetro que me molestara voy a coger voy a empezar con un valor de beta voy a ajustar un modelo condicionado en ese valor de beta y lo que voy a hacer es bueno pues simular un nuevo valor de beta utilizando el algoritmo de Metropolis-Hastings voy a volver a ajustar otro modelo condicional voy a volver a simular otro valor para beta etcétera entonces ¿qué voy a tener? voy a tener un montón de simulaciones de beta ¿de acuerdo? pues una cadena de marco o una serie de datos simulados con MCMC y para el resto de parámetros pues voy a tener un montón de marginales obtenidas de un montón de modelos que he ajustado condicionando en el valor de beta ¿de acuerdo? entonces bueno lo que tendríamos sería esto esto sería la traza para beta ¿de acuerdo? esta sería la marginal para beta utilizando estos estos valores de aquí esta sería la marginal para la intersección para alfa que esta la he utilizado haciendo un promedio de todos los modelos que yo he generado ¿vale? esos modelos ya digo estaban ajustados condicionando el valor de beta y esta sería pues la precisión del modelo ¿de acuerdo? del término del error que también he ajustado pues promediando esas marginales que he obtenido en cada paso del MCMC si yo tengo dos covariables podría hacer lo mismo ¿de acuerdo? podría simular pues en cada paso del MCMC dos pares de valores y lo que tengo es esto de aquí ¿vale? entonces esto ya me sirve pues por ejemplo para hacer inferencia bivariada con el INLA yo simularía estos valores utilizando Metropolis-Hastings luego ajustaría los modelos condicionando en esos par de valores y entonces bueno estos serían los valores de beta1 y beta2 utilizando la simulación MCMC esto sería la distribución bivariante que ya digo que esto en principio INLA no lo da pero con esto que hacemos sí que se podría y luego aquí tendríamos la intersección y la precisión o las marginales de la intersección y la precisión que se han obtenido promediando todos los modelos que yo he ajustado en el MCMC y luego bueno si tenemos valores perdidos en las covariables que esto es en principio algo que no se puede hacer con INLA ¿de acuerdo? no se pueden ajustar modelos donde tengamos valores perdidos en las covariables lo podemos hacer con esta técnica de aquí pues yo imputaría en cada paso del MCMC los valores pérdida de las covariables ¿no? simulándolos en cada paso y ajustaría los modelos condicionando esos valores imputados y bueno entonces lo que tendríamos sería pues una cosa así ¿vale? usilando el mismo modelo este sería el valor real que yo he quitado ¿vale? y entonces esto sería un poco la distribución que se me reconstruye utilizando esto de aquí ¿vale? entonces bueno ya para acabar que veo que me alarga un poco entonces lo que hemos hecho ha sido pues utilizar INLA ¿de acuerdo? pero para ajustar modelos que en principio no están implementados entonces hemos visto como se puede utilizar el promedio de modelos bayesianos para combinar modelos más sencillos pero que nos dan nuestro modelo o el modelo que queremos ajustar y luego hemos visto como combinar MCMC e INLA pues incluso para por ejemplo ajustar modelos donde tengamos valores ajustantes en las covariables que es una cosa que si vais a la página del INLA y veis lista de preguntas frecuentes eso no se puede hacer entonces bueno de esta manera pues podemos ajustar modelos con valores prohibidos en las covariables y bueno y simplemente puedo decir eso que INLA lo tenéis disponible para R en el paquete R INLA yo creo que es bastante flexible porque permite ajustar modelos mixtos donde la estructura de los efectos aleatorios pues puede ser espacial pero también puede ser temporal o hay un montón de hay un montón de modelos ahí y bueno yo creo que tenéis unas referencias y nada y muchas gracias y perdonad que me has tendido tanto y nada y ya está aplausos aplausos y ya está y ya está y ya está